El acorde de Do con su segunda suspendida o Do sus dos, se crea con la estructura interválica 1, 2, 5. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ese tercer grado bajó y ya ahora entonces está suspendida la segunda. De esta manera se puede formar el acorde. Ahora, puedo trabajar el acorde de la siguiente manera. Para darle la octava. Esto me facilita también y me entrega una mayor sonoridad. Puedo trabajar el acorde de la siguiente manera a través de las inversiones de acordes. Re, Sol y Do. Y añade también Re, aquí la octava. Y puedo trabajar el acorde como Sol, Do y Re. Ahora tiene una característica diferente para volver a Do, Re y Sol. Gracias. Gracias.